Para poder alcanzar la inmunidad de rebaño en El Salvador, se necesita llegar al 90% de la población vacunada, una meta que podría cumplirse en unos meses. Sigue avanzando la estrategia de vacunación. Uno de los datos importantes que tenemos que recalcar es que estamos alcanzando ya casi el 60% de la vacunación de dosis completas en el territorio. Eso es impresionante que El Salvador lo esté alcanzando. Definitivamente es un dato muy alto en comparación con los otros países. Para el ministro de Salud, la mayoría está cumpliendo con el esquema de vacunación. A la fecha llevamos 6 millones 892 mil, un poco más de 6 millones 892 mil dosis aplicadas. De estos son 3 millones 818 mil, estamos casi por alcanzar los 4 millones de dosis en el territorio y más de 3 millones de dosis aplicadas en segunda dosis, lo cual evidentemente nos da la tranquilidad que la estrategia sigue creciendo. En cuanto a la capacidad del Hospital El Salvador, el titular de salud dijo que por ahora se mantiene a un poco más del 50%. El Hospital El Salvador sigue dando las atenciones necesarias. Evidentemente ha incrementado la cantidad de ingresos. No es lo mismo tener una cantidad de 300 pacientes, ahora estar superando los 600 pacientes dentro de las instalaciones. Evidentemente él tiene la capacidad para poder seguir brindando atenciones ante el COVID-19. El ministro de Salud pidió a la población que mantenga las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse de este mortal virus. Para Carasucía Noticias, Miguel Castro. Gracias por ver el video.